Pues queridos amigos ya tenemos aquí la votación del jurado y comenzamos a dar resultados. Me acompañan don Eladio Lárez de la representación de la Televisión de Venezuela y don Alfredo Escobar de la Televisión de Ecuador, miembros de la Comisión de Programas de la OTI para premiar al tercer lugar con medalla de bronce 10 mil dólares, 50 mil para, digo el 50% para el compositor, ya le estoy aumentando la tarifa, hay 50% para el intérprete, un aplauso para estos dos representantes de la OTI Internacional que vienen a premiar al tercer lugar, tercer lugar, País, México, título Barrio Viejo, autor Sergio Esquivel, intérprete Rodolfo Muñiz, que vengan las palmas para nuestros compatriotas que nuevamente han quedado en la gran final de este festival OTI. El abrazo, su 50% y su medalla de bronce, no está por ahí maestro Esquivel, no está para que venga a recibir el aplauso, pues felicitaciones. ¡Mena buena Rodolfo! Aquí tenemos al compositor, venga por su 50% don Sergio, y el aplauso del público aquí de México que apoya y respalda con sus canciones este gran compositor mexicano. Enhorabuena, Sergio. Muchas gracias. Queridos amigos, ya están en este escenario, don Nicanor González de Perú, que es el presidente de la Comisión de Programas de la OTI, y el licenciado Oscar Gutiérrez de México, presidente de la Comisión Jurídica de la OTI, para entregar medalla de plata y 20 mil dólares, la mitad para el compositor y la mitad para el intérprete del segundo lugar de este festival OTI. Voy a pedir el aplauso para estos dos distinguidos miembros de la OTI, que durante 20 años han trabajado duramente para que este festival y todo salga adelante. Enhorabuena, Nico. Desde luego queremos saber quién ganó el segundo lugar. País, Colombia. Título, consejos, canción a mi hijo. Autor, Conrado Marrugo Vélez. Intérprete, Juan Carlos Coronel, para quien pide el aplauso. Que lo llamemos con el aplauso del público mexicano al intérprete colombiano, Juan Carlos Coronel. Aquí lo tenemos. El pie de manos de don Nicanor, su medalla. Esos 10 mil dólares por un lado y otros 10 mil para que se los lleve por allá al autor, Conrado Marrugo Vélez. Nuestras felicitaciones. Un abrazo al pueblo colombiano. Bueno, pues ya estamos en compañía de don Guillermo Cañedo, que es el presidente de la OTI durante todos estos 20 años de festival, quien viene acompañado por los directivos de la OTI que ya he presentado anteriormente, para premiar a la canción ganadora del primer lugar. Como anda un poquito afónico, don Guillermo, hoy lo vamos a dejar descansar, pero vamos a darle un aplauso a esta canción triunfadora. País, Argentina. Título, ¿A dónde estás ahora? Acertamos, acertamos, señores espectadores. La canción intérprete Claudia Brand. Aquí vienen los dos jóvenes triunfadores, autores de esa bellísima canción, muy fina a recibir el aplauso de todos ustedes. Nuestras felicitaciones. Y pues me piden los compañeros fotógrafos de la prensa nacional e internacional que quieren un primer término para poder reproducir su imagen en los periódicos y revistas de todo México y de todo el mundo. Pero que son en esas palmas, que sientan la calidez de nuestra patria, que ha venido desde Argentina para llevarse estos dos jóvenes este triunfo tan merecido. Recibe la medalla de oro, 30 mil dólares, 50% para el compositor, pues a ella le toca y un 25% también y 50% para el intérprete. Así que con felicitaciones el aplauso de todos nosotros. Y pues una impresión así muy rápida. ¿Qué siente Claudia de haberse ganado con este gran premio de la canción iberoamericana? No lo puedo creer. No lo puede creer. ¿Y el autor? Este es el momento más feliz de mi vida, creo. El momento más feliz de su vida. Viva muchos más en Acapulco, que lo espera con los brazos abiertos. Enhorabuena. Y queremos escuchar otra vez esa canción, Claudia. El aplauso de don Guillermo y nuestro para esta joven intérprete. Argentina, que es la tercera vez que triunfa en Oti. Primero fue en el 79, luego en el 88 y ahora en el 91 en Acapulco. Y escuchamos la ganadora. ¿A dónde estás ahora? Claudia Brandt, que estuvo en estos micrófonos para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!